y eso te dolió verdad dale más duro dale más duro los requisitos son los siguientes un mes de depósito un mes de alquiler un mes para inmobiliaria un mes para los papeles un mes para abogados un mes por si las dudas un unicornio un tiranosaurio rex y un selfie con las siete bolas de dragón no se permite ni perro ni gato ni hijos ni aves ni insectos ni dragones ni mucho menos chupacabra tampoco fiesta ni cumpleaños de visitas nocturnas en la posible sin hermanos sin tíos sin amigos y son separados mejor garantía propietaria 15 últimas no más antecedentes penales antecedentes policiales la renta de los últimos tres años cinco avales con finca raíz y un permiso firmado por jesucristo y el papa francisco de testigos y eso sí un solo avalista amancio ortega más información por privado no a no no ne no 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 no